El SBI representa la vigésima edición del manual Harriet Lane de Pediatría de Engor. Una obra imprescindible para los residentes de esta especialidad que aporta información clave para la atención del paciente pediátrico, con el objetivo de facilitar el estudio. El contenido se presenta de forma clara y sencilla, reformulando el diseño de las secciones de ediciones previas para potenciar su usabilidad. Estas mejoras permiten que el usuario localice la información de manera rápida. Incluye recomendaciones farmacológicas útiles relacionadas con el cálculo de dosis. Esta nueva edición aporta novedades en enfermedades infecciosas, vacunas con las últimas guías clínicas, shock séptico en pacientes pediátricos y neonatales, guías para el manejo del daño cerebral o traumatismos cerebrales graves, así como una ampliación del número de imágenes radiológicas. Incluye el recurso Leyne en español Student Council, que recoge contenido extra. Manual Harriet Leyne de Pediatría es una obra imprescindible para un completo aprendizaje en materia pediátrica. De Elsevier.